¡Ahora, ya lo voy a pasar! ¡Ahí! ¡Pues, te voy a hacer mi tabaco, ma! ¡Ahí! ¡Ahora! 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 ¡No me di ni la vuelta a la campana! ¡Y me la llené en tu follero! ¡Viene la foto, ma! ¡Viene aquí la foto, ma! ¡Vue a la puerta! ¡Vue a la puerta!